Flexbox es un nuevo modelo de layout en CSS que nos trae nuevas formas de organizar y alinear nuestros elementos en pantalla. Eso permite que nosotros los diseñadores web que llevamos tiempo, nos encontremos con nuevas formas muy sencillas de afrontar problemas que antes eran realmente retos muy estresantes y en los que teníamos que aplicar mucho ingenio y muchos trucos. Yo soy Álvaro Felipe y en este nuevo video de Escuela Digital, a través de tres ejemplos con Flexbox, te voy a mostrar cómo afrontar ahora esos problemas clásicos del diseño web con pocas líneas de código y con cero estrés. Estos son los tres ejemplos. El primero es el centrado absoluto usando Flexbox. El segundo, la división perfecta de la pantalla tanto en vertical como en horizontal y responsive. Y el tercero es el famoso footer en la parte inferior de la página, de la pantalla, porque normalmente el footer aparecía donde terminaba el body. Y si el body termina por acá, el contenido me refiero, el footer aparecería aquí y no realmente en la parte inferior. Así que comencemos. Vamos a ver cada uno de estos trucos. Bien, tengo aquí mi documento vacío y vamos a empezar con el centrado absoluto. Para eso voy a crear un div container. Voy a quitar el JavaScript porque no lo necesito para este video. Container y dentro del container un p con un lorem. Guardo. Perfecto, ahí lo tengo. Ahora me voy a mis estilos y lo que voy a hacer es que al container le voy a dar un width de 500 píxeles, un height de 300 píxeles, un background light blue y un margin1m auto. Veamos. Perfecto. Y se ha centrado. Esto es algo clásico, ese CSS, ¿no? Ahora, al p que está dentro del container le voy a dar un margin0 porque los párrafos tienen un margen por defecto que les asigna el navegador. Entonces solamente estoy reseteando esto. Listo. Esto es por seguridad, ¿no? Aunque tú no veas nada, ningún cambio cuando le doy margin0 realmente internamente si hay un cambio. Porque ese margen luego nos va a molestar cuando querramos hacer el centrado. Bien. ¿Cómo centro el p absolutamente respecto a su contenedor, al container? Vamos a ponerle un width, por si acaso, de 90%, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo lo centro de manera absoluta? Bueno, lo que normalmente hacíamos era usar position. Había un hack para centrado absoluto que era el position absolute, las cuatro coordenadas, top, right, bottom y left en cero y un margin1m auto, que incluso en varios videos lo hemos puesto. También podías usar display table, podías usar display inline block, podías incluso usar un pseudo elemento, before y un inline block, usar line height, etc. Habían varios hacks que no todos funcionaban en las mismas circunstancias. Por ejemplo, display table es el que te da menos dolor, pero display table es una desgracia para el responsive web design. Aparte que funciona muy mal con imágenes responsive. ¿Cómo lo hacemos ahora con Flexbox? Bueno, esto es súper fácil, ¿no? Mira. Al contenedor le vamos a dar un display flex. Luego le vamos a dar un justify content, que es el que te alinea en el eje principal, justify content center, y el que te alinea en el eje secundario es align items center. O sea, justify content te alinea en el eje principal, align items en el secundario. Entonces, como estoy poniendo en el centro, en los dos ejes, esto se va a poner perfectamente al centro. Guardo. Y eso es todo. Voy a darle un text align center al párrafo para que se vea mejor el efecto de centrado. Y mira, ya está centrado absolutamente. Ahora, acá hay una cosa genial. Y es que tú a un hijo de un elemento Flexbox también le puedes dar Flex, Display Flex. Eso lo vimos en el video anterior. ¿Qué significa esto? Que yo podría, por ejemplo, al body darle Display Flex. ¿Sí? Y entonces, al darle al body Display Flex, el container se transforma en un Flex Item. Y entonces, esto mismo de acá, justify content center y align item center, se los puedo dar también aquí. Uy, se me fue la J. Para centrar absolutamente esto. Voy a quitarle el margin. Este margin que había puesto para que se efectúe ese centrado absoluto. Ah, ya sé qué está pasando. Necesito que mi body ahorita me esté llegando solamente hasta acá. Pero si yo le doy Min Height, o sea, alto mínimo, al body de 100 VH. Ahora sí. ¿Qué significa 100 VH? Eso ya lo he dicho. El total del alto del Viewport. Eso lo he dicho ya en otros videos. Entonces, esto me asegura que el body por lo menos, por lo menos va a tener la altura total del Viewport. Por eso le doy Min Height y no Height. Porque el body podría crecer luego, ¿no? Entonces le dejo que crezca. Solamente digo, nunca seas menos que la altura de tu Viewport. Y ahí se centra absolutamente. ¿Ven? Una maravilla con poco, con poquísimo esfuerzo. Ahora vamos a complicar esto un poquito más. Vamos a darle un background más bonito. F6, F6, F6. Muy bien. Ahora, aquí a este... A este container le vamos a dar una imagen de fondo. La vamos a jalar de lorempixel.com con las mismas medidas, ¿ya? 500, 300. Guardo. Ahí está mi imagen de fondo. Perfecto. Y tengo mi párrafo perfectamente centrado. Pero hay un detallito con mi párrafo. Mira, si yo le pongo un background. RGBA. 0, 0, 0 al 80%. Un negro al 80%. Y un color de texto blanco. Mira, realmente mi párrafo está aquí. Pero en mi ejemplo inicial, mira lo que había hecho yo. Algo bien interesante, ¿no? El párrafo me ocupa todo el tamaño. Ok. Entonces, yo puedo decir que tenga un 100%, ¿no? Y de alto, height, que tenga un 100%, ¿no? Perfecto. Perfecto, perfecto. Y ahí está, mira. Cuadró a la perfección. Pero ahora, ¿cómo centro el texto aquí? ¿Cómo centro el texto? Recuerda que aunque no hay ningún contenedor entre el párrafo y el texto, o sea, el texto está directamente dentro del párrafo, el texto de por sí ya también funciona como si fuera un flex item. Entonces, todo esto de display flex, justify content center, etcétera, yo lo puedo poner acá. Y mira, pum, centrado. Bueno, qué bonito. Y puedo darle un padding, padding, este, un M. Muy bien. Y le voy a dar un box sizing para que el padding, para que el, este, el padding no agrande la caja. Porque mira cómo lo agrandó y hace, ya se, este, desbordó. Box sizing, border box. Y listo, ya lo tenemos perfectamente alineado con el texto centrado solamente usando flexbox. Y fíjate qué curioso. Hemos usado flexbox en el body, luego flexbox nuevamente en el container, y luego nuevamente flexbox en el p para hacer tres entrados absolutos. El container está centrado absolutamente respecto al body, el párrafo centrado absolutamente respecto al container, y el texto centrado absolutamente respecto al párrafo. Incluso fíjate cómo no hemos necesitado usar position absolute para hacer esto, para poner exactamente el p encima del container. Normalmente hubiéramos tenido que hacer un position absolute with 100, top 0, left 0, todo un tema. Pero no, no lo necesitamos. Ahora voy a hacer un truco y voy a darle un position relative. Relative, el relative, acuérdate que no desarme el layout para nada. Y le voy a dar un top 100% para empujar este párrafo. Mira, y aparece justamente debajo del container. Entonces al container le voy a dar overflow hidden para que todo lo que esté fuera de él se oculte. Y perfecto. Lo último que voy a hacer aquí es decir que cuando el container esté en hover, al párrafo le dé un top 0. Vamos a ver si funciona. Un funciona. Y por último le doy un transition al párrafo. Un transition al párrafo de all.5s. O sea, medio segundo. Veamos. Qué bonito, ¿no? Tal vez menos. Y mira, resuelto con flexbox. Voy a decorar esto un poquito para que se vea bien lindo. Voy a darle border, no, box shadow al container. Te voy a enseñar cómo hacer múltiples bordes usando box shadow. Mira. Voy a darle 0, 0, 0, 10 píxeles, f, f, f. Y ahí se arma un borde blanco de 10 píxeles. Claro, tú también podrías hacer ese borde con border, ¿no? Pero, ¿por qué lo hago con box shadow? ¿Por qué puedo hacer múltiples bordes? Mira. Ahora, 0, 0, 0, 20 píxeles, c, c, c. Por ejemplo. Mira. Doble borde. ¿Por qué 20? Porque como este ya está en 10, ahora con 20 le estoy dando 10 píxeles más hacia afuera, ¿no? Pero no quiero eso. Quiero solamente 11. O sea, un píxel por fuera del blanco. Ahí está. Qué lindo. Y una tercera sombra. Esta va a ser 0, 0, 20 en la vertical. 20 de blur, de difuminado. Y menos 12 píxeles para que se contraiga un poquito. Y va a ser negra. Y ves, mira cómo se forma esa sombrita bien bonita abajo. Genial. Por último, voy a darle un título centrado absoluto con Flexbox. Guardo. Ya. Y aquí viene un problema. Mira. Acá, mira cómo el título está perfectamente centrado arriba. Pero acá, como el body es Flexbox, como el body es Flexbox ya me partió la pantalla y me mandó el H1 a un lado y el container al otro. Hay varias formas de solucionar esto. Una forma sería darle al container al H1 width 100%, por ejemplo, para que me ocupe todo y me mande el container abajo. El problema es que ya mi container no estaría centrado absolutamente. ¿Cómo hago para seguir? Para que siga centrado absolutamente, ignorando el espacio que ocupa el H1. Bueno, pues usa tu teoría de CSS y sabrás que necesita sí o sí Position Absolute. Claro, Position Absolute rompe completamente el flujo. Saca el elemento del flujo y no ocupa espacio para nada. Entonces, el body que tiene Display Flex prácticamente no se da cuenta que existe el H1. Porque el H1 desaparece del flujo siempre. Perdón, el Position Absolute desaparece a un elemento del flujo por completo. Muy bien, y le voy a dar un width 100%, un top um, un top um, un left 0 y un text align center. Y listo, lo tenemos. Qué lindo, mira, todo con Flexbox. Para el H1 simplemente podíamos pasar sin él, pero quería enseñarte pues cómo ponerlo ahí también, ¿no? Y mira, una de las cosas más complicadas de hacer en el diseño web tradicional, que es el centrado absoluto, lo hemos hecho y tres veces, tres veces anidando Flexbox. Flexbox en el padre, Flexbox en el hijo, Flexbox en el nieto. Y ha quedado genial. Ha quedado muy bonito. Perfecto. Ahora, vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio era esto de acá. La división perfecta de la pantalla en vertical y en horizontal. Bien, para eso vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a poner un Aside que diga Escuela y un Mine que diga Digital. Vamos para acá. Ahí está. Muy bien. Vamos a quitar todos los estilos que hemos hecho para el ejercicio anterior. Incluso todo esto de aquí. Perfecto. Y ahí lo tenemos como cualquier ejercicio, ¿no? Vamos a decir que el Main va a tener un Background. Uy, uy. Un Background. EEE. ¿Sí? Y el Aside va a tener un Background. EEE. 333. Y va a tener un Color. EEE. Y el Main va a tener un Color. 333. O sea, estamos intercambiando valores, ¿no? Perfecto. Así es como se vería sin Flexbox. ¿Cómo haríamos la división sin Flexbox? Con el diseño tradicional. Esa es una de las cosas más rompecerebros que existen, ¿no? Tendríamos que darle al Body y al HTML. Algo así, ¿no? Body, HTML, Mean Height, 100%. Luego hacer Position Absolute. Sí, Position Absolute porque si no, no nos sale o algún Position. Position Absolute o Position Fixed para que se quede pegado con el 100% de alto. Wow. Es un tema. Y si lo llevamos al Responsive, esto pues nos vuelve más locos todavía. Pero vamos a ver qué fácil es hacer esta división perfecta usando Flexbox. Con los textos justo al centro, miren. Justo al centro porque ya, si tú logras hacerla, si tú logras hacer esto, esta división, lo puedes hacer. Pero luego viene el otro reto de alinear de esta manera los textos. Un caos, un caos total. ¿Ya? Vamos a decir que el Body va a tener un Font Size de 1.5M para que sean más grandes los textos. Y un Font Weight Ball. Muy bien. Y lo primero que vamos a hacer es lo que ya sabemos. Display Flex al Body para que tanto el Aside como el Main se vuelvan Flex Items. Y entonces, lo que hacemos acá es damos un Width 50% a cada uno de ellos dos. Vamos a poner acá Aside y Main. O sea, propiedades que se van a aplicar a ambos. Vamos a darle un Width del 50%. Y ya, ya los alineé, bueno, al menos a la mitad, ¿no? Ya está dividido. Pero el Body igual llega hasta aquí. Igual como hicimos en el ejercicio anterior, al Body tendría que darle un Mean Height de 100 VH. Y con eso... ¡Ja, ja! ¡Ya lo tengo! ¡Ya! ¡Perfecto! Tengo la mitad. Y ahora, ¿cómo rayos pongo los textos aquí? Pues lo único que nos queda es hacer lo mismo de antes. Display Flex, tanto al Main como al Aside, para luego poder controlar el texto que está adentro. ¿Ya? Le pongo Display Flex y le pongo Align Items Center. El Align Items, acuérdate que te alinean el eje secundario. Y el eje secundario, tanto para Aside como para Main, es vertical. Entonces, con Align Items estoy alineándolos en vertical. Perfecto, mira, ya se centraron. Y lo único que me quedaría es en el Assign, darle un Justify Content Flex End. ¡Muy bien! Vamos a darle un tamaño más grande a los textos. ¡Perfecto! Ya tengo la mitad del trabajo hecho. Mira, ya tengo la mitad del trabajo hecho. La otra mitad es cómo, en cierto tamaño, esta división se vuelve vertical. Pues sencillo, vámonos a hacer una media query. Vamos a subir esto. Media Screen and Max Width. Vamos a darle 600 píxeles, ¿ya? Significa que lo que yo aplique aquí dentro de esta media query se va a aplicar solamente hasta los 600 píxeles. De los 600 píxeles para arriba va a suceder todo esto de acá. Muy bien. Entonces, vamos a bajar de los 600 píxeles. Y voy a decir que el Body, en este caso, va a tener un Flex Direction Column. Acuérdate que Flex Direction lo que hace es que me cambie el eje. El eje que era horizontal lo vuelve vertical. Entonces, ahora el Assign y el Main se van a poner, pues, uno encima del otro. ¿Verdad? A ver, a ver, a ver. Ahí estoy. Aquí estoy en 600. ¡Pum! Muy bien. Ok, ok, ok. Ahora lo que tenemos que hacer es darle al Main y al Assign, Main y al Assign, darle un Width del 100% también. Perfecto, porque en este caso estaban tomando el 50% que tenían, ¿no? Estaban tomando este valor de Width, 50%. Entonces, yo tengo que decirle que en este tamaño, en esta media query, tengan 100%. Y, por último, que tengan un Height de 50 VH. ¡Listo! Ya lo tengo. Por otro lado, voy a decirles, Justify Content Center, para que me alineen lo horizontal. Recuerda que si bien Flex Direction está en Column, tú dirás, entonces el Justify Content me alinea en vertical. En realidad no. En realidad no. En realidad te sigue alineando en horizontal. Porque acuérdate que tanto el Main como el Assign son Flex Container ellos también. Ten en cuenta eso. Acuérdate que hay un Flex Container y un Flex Item. El Body ya es un Flex Container que aplica para el Assign y el Main. Pero tanto el Assign como el Main ya son también Flex Container de su texto. De la palabra escuela y de la palabra digital. Por eso es que en el caso de Main y Assign, Justify Content Center, me alinea el texto en horizontal, no en vertical. Ten cuidado con eso. Y luego, al Main le voy a decir Align Items. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Align Items Flex End. No, eso sería al Assign, que es el que está arriba. ¿Veamos? Muy bien, perfecto. Y al Main, la misma historia. Align Items, pero en este caso Flex Start. Acuérdate que el Align Items es para el eje secundario. Y en el caso del Main y el Assign, el eje secundario es vertical. ¡Pum! Mira. ¿Lo ves? Lo ves, lo ves, lo ves. Lo vamos a bajar, ¿ya? 600 no. Mucho. 500. 500 para que se vea bien. Ahí está. En 500, ¡pum! Esto cambia. ¡Qué bonito y qué fácil solamente con Flexbox! Sin Flexbox, lo habríamos podido hacer. Pero habríamos sufrido mucho. ¡Perfecto! Y por último, el último truco de este video, que es como tener el footer siempre en la parte inferior, sin importar que el body termine por acá. Muy bien. Vamos a hacer el último ejercicio. En este caso tenemos un H1, que era, welcome to Flexworld. Luego un P. Lo voy a copiar. Flexbox is an incredible technology that allows align and resize boxes, etc. Flexbox es una tecnología impresionante y bla, bla, bla. Bueno, ese es un texto que se me ocurrió en su momento. Esos trucos son míos, por si acaso. Ya no los he copiado de ninguna otra página. El de los dados sí los saqué de otra página y yo les conté. Pero estos no, estos son míos. Por último, un footer. Copy Flexworld Inc. 2015. Veamos. Bien, todo esto está hecho en desastre porque todavía tengo el CSS del ejercicio anterior. Lo voy a borrar. Voy a borrar todo el CSS del ejercicio anterior. Perfecto. Ahora sí. ¿Cómo hacemos esto? Mira cómo el footer, como mi body, mi contenido termina acá, el footer se queda aquí, obviamente. Termina ahí. Si tú has diseñado, ya has tenido este caso, sabes lo terrible que es. Porque tú podrías mandar con un position fixed esto acá abajo. Sí, lo puedes hacer. Pero luego tienes que luchar, pues, contra elementos que se superpongan. Puedes ponerle un position absolute. Sí, pero si le pones un position absolute, cuando el body crezca más alto que el viewport y genere un scroll, el footer va a tapar contenido. Tendrías que poner al body un margin button o un padding button más alto que el footer para que no se superponga. Si tú te has enfrentado a este caso, sabes de qué estoy hablando. Pero veamos lo fácil que es hacer esto con Flexbox. Es muy, muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a... Primero vamos a crear un main acá. Y dentro del main vamos a meter al h1 y al p. Vamos a crear un contenedor. Y nuevamente al body le vamos a dar display flex. Veamos qué pasa. Por defecto, mire, me alinea los elementos en el eje principal. Y el eje principal por defecto siempre es horizontal. Entonces, por eso es que me pone el main por un lado y el footer por el otro. Para evitar esto, hay una forma. No lo he explicado en el video anterior. Va a venir en siguientes videos. Pero de todas maneras quiero comentarla. Es flex wrap. Flex wrap lo que hace es evitar justamente esto de acá. Dejar que el siguiente elemento salte. Dejarlo libre. Entonces le pongo wrap. Y mira ahora si nos permite que el siguiente elemento salte. Y realmente acá parece que nada hubiera pasado. Porque si yo comento estas dos líneas. Visualmente nada ha pasado. Pero internamente ha cambiado muchísimo. Hay una gran cantidad de cambios internos. De tal manera que yo simplemente puedo poner footer. Y le pongo align self. Que es para alinear a él solito. Align self. Flex end. Para que se vaya al final de su flex container. ¿Cuál es su flex container? El body. Y nuevamente si al body le damos min height. No le des height. Dale min height. Porque el body puede crecer. Entonces no le des height. No lo limites. Dale min height nada más. ¡Bum! Se fue abajo. ¡Qué fácil! Y vamos a darle algunos estilos bonitos. Para que eso no se vea así tan chusco. Vamos a darle un background. A ver. 0, 0, 0. Y vamos a darle un toque de azul. 1, 1. Muy bien. Un width. 100%. Y un padding. De un M. Muy bien. Un color blanco. Y un text align center. Ya. Al body le voy a dar un background. F 0, F 0, F 0. Un gris bastante suave. Esto simplemente ya son decoraciones. Para que no quede así todo feíto. En realidad el video podría acabar ya. Pero a mí no me gusta dejar feas las cosas. Por último el main. Le voy a dar un padding. De un M. Listo. Y ahí lo tenemos. Miren. Ahí lo tenemos. Una cosa interesante es como. El contenido no afecta al footer. ¿Qué pasa si ahora yo tengo un contenido grande? Miren. P lorem. Y lo voy a hacer. Dos veces más. Claro. No me completa. Pero. Vamos a darle un padding. Dos M. Para que sea. Se estire más. Y a los P's. Les voy a dar un. Fawn size. De 1.3 M. Veamos. Ahí está. Ahora ya llegaron. A superar la altura del body. Y no pasa nada. No pasa nada. Simplemente. El footer se acomoda. En la parte inferior. Y todo sigue normal. Yo voy a agregar un párrafo más. Y mira como todo sigue su curso. El footer siempre está pegado a la parte inferior de la página. Siempre. Haya contenido suficiente para empujarlo o no lo haya. Mira. Yo quito todo ese texto. Todo ese texto. Dejo poquito texto nada más. Guardo. Y mi footer sigue pegado en la parte inferior. Si tal vez no has diseñado páginas web antes. Esto no te sorprenda. Pero si sí lo has hecho. Vas a quedarte maravillado con lo fácil que resulta hacerlo ahora usando Flexbox. Y bueno amigos. A través de estos tres trucos. Les he enseñado cómo utilizar Flexbox ya en tu vida real. En tu día a día. En tus proyectos. Y espero que te sea útil este video. En la descripción del video voy a dejar el link al blog de Escuela Digital. Donde voy a estar compartiendo el código. Y poniendo eso también en un formato blog. Si es que a ti te gusta también leerlo para repasarlo después. Y no te olvides que si es la primera vez que vienes por acá. Suscríbete a este canal. Para seguir recibiendo videos de diseño y desarrollo web. Yo soy Álvaro Felipe. Este ha sido un nuevo video de Escuela Digital. Recuerda visitarnos en nuestra página web. EscuelaDigital.p Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Que también están abajo en la descripción del video. Y eso ha sido todo. Nos vemos en la siguiente oportunidad.